La Escuela México de Lota y el Club Deportivo 21 de Mayo de Coronel, ambos en el sur chileno, recibieron una bandera de México de manos del embajador del País del Norte en Chile, Rubén Beltrán Guerrero. El diplomático llegó a Lota para abanderar la escuela y al club, cuyas instalaciones fueron construidas en el marco del Plan Chileno-Mexicano de Cooperación Fraternal 1960-1964. El diplomático físico en materia de la bandera llega a un concepto de procurar que la relación que existe, la relación fuerte entre México y Chile, hacerse compartícipe de ella, responsabilizarse de ella y continuar trabajando para que esa relación siga creciendo. Beltrán Guerrero realiza por estos días una gira por las 10 escuelas México que existen en Chile para entregar los lábaros patrios mexicano y chileno y una importante donación de libros del Fondo de Cultura Económica y Educal. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.